Muy bien, Aníbal, buenas noches. ¿Cómo te va? Gracias por venir. No, por favor. Bueno, recién me comentaba, según la información, ¿qué es lo que pasó con este corte? El dato que yo conozco, uno es un consumidor de información permanente. El dato que tengo yo es que la línea de tres que va entre bosques y costanera tuvo un desperfecto, suele suceder esas cosas, y sobre todo en un momento donde se está produciendo el pico, porque el nivel de calor que hay en este momento, mutar de esa a la línea que viene en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, puntualmente de entre, eso lleva un tiempito, con lo cual está produciendo cesos, por eso se van recuperando barrio tras barrio en la medida que se va mutando hacia esa transportadora, con lo cual creo que va a estar resuelto no mucho tiempo más. Ahora, ¿esto no tiene nada que ver, digamos, con...? No lo sé. Lo primero y lo más importante para todos aquellos que están detrás de este tema es resolver la situación para poner a la gente en orden, y además la necesidad de la gente en orden, y los semáforos y todo lo que es necesario para funcionar. Inmediatamente después de eso comenzará todo el análisis de lo sucedido. Ahora, lo primero que han salido a decir algunas cosas de la ocasión, ahí está el modelo K, la falta de inversión en energía eléctrica... Pero el que dice eso es un desconocedor del tema por ser suavecito. Cuando Néstor Kirchner asumió el 25 de mayo del 2003, es el pico más grande que se produce en el invierno, siempre se produce cuando hay mucho frío o cuando hace mucho calor. El pico más grande se dio en 14.700 megas. Y yo preguntaba en ese momento cuánto era lo que no había que llegar, a cuánto no había que llegar para no tener un desperfecto severo. Y eran 18.500 megas. Yo no tengo duda que debemos estar en un pico por arriba de los 22.000 megas en el día de hoy, con lo cual la generación de Argentina y capacidad de transporte está por arriba de los 25.500 megas sin ningún inconveniente. Desperfectos pueden suceder. Brasil acaba de tener un desperfecto que dejó sin luz a una cuarta parte de la población. Una cuarta parte de la población, 7 horas. Puede suceder, no digo que la desgracia a muchos sea el consuelo de los tontos, digo, puede suceder un desperfecto y eso es lo que está resolviendo. Ahora, si hay algo detrás de eso, y primero lo que había que hacer es restituir el servicio para que la gente lo pueda contar con él y después analizar qué fue lo que sucedió. Ahora, ¿usted cree que hay falta de inversión por parte de las compañías eléctricas? No, ¿cómo falta de inversión? Yo recuerdo uno de los primeros viajes que hicimos con Néstor a Chubut fue para poner a funcionar... Bueno, porque se quejan las compañías eléctricas, dicen que no les han actualizado la tarifa... No, 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 esto estamos hablando de las distribuidoras. Yo lo que digo es, cuando Néstor fuimos con él la primera vez a Chubut, que gobernaba el radicalismo por entonces, el Cacho Lizurume, fuimos a poner en marcha la primera obra que eran de 500 kilovol entre Chuelo y Chuelo, Puerto Madryn. Después se hizo Puerto Madryn y Pico Truncado, después se hizo San Juan Mendoza, Comahue Cuyo, el Rodeo, La Rioja, Recreo, Calingasta, Nea, Noa y tercera línea de Yaciretá, Buenos Aires. Y se está terminando en este momento, Pico Truncado, Río Gallego, Río Gallego, Río Turbio, Río Turbio, Calafate, es decir, lo que se ha subido, vuelvo a insistir, el pico en aquel momento eran 14.700, hoy son 22.000 y pico y se soporta sin ningún inconveniente, es por la fortísima inversión que ha habido, no por otra razón. Bueno, desperfectos puede haberlos. Aníbal, y además ya ha sumado el paro del SEAMSE y los problemas de la basura en la Ciudad de Buenos Aires. Pero hay que tener ganas de resolverlo, hay que sentarse y discutir hasta encontrar una salida, porque no se puede jugar con la sociedad. ¿Usted cree que hay falta resolución ahí en el gobierno de la ciudad? Tres días, cuatro días, siempre estamos en la misma, se lleva hasta los extremos, discusiones sin sentido, anodinas, el jefe de la ciudad es eso, se puede pedir mucho más que eso. Bueno, además hay un plan, digamos, de basura cero que no se ha cumplido en el ambiente. No, pero además hay una situación que hay que resolver con la provincia de Buenos Aires, porque en la ciudad de Buenos Aires no hay donde tirarla la basura, hay que llevarla a la provincia de Buenos Aires y todos los lugares están saturados. Hoy circunstancialmente van lo que es la zona de Bancalari y lo que estaba haciendo una parte de la matanza y tenemos muchas limitaciones que va a haber que resolverlas de la mejor manera. Ahora, ¿usted ve que hay, digamos, falta de resolución de este tema por parte del gobierno por tema? Sí, claro, por supuesto, por parte del jefe de la ciudad autónoma, no tengo duda de eso. Falta de interés aparte de resolverlo. Esto hay que sentarse y encontrar una salida, porque estamos hablando de temas que son muy delicados. De la mano de la salud está esto, y no se puede dejar que esto, que es un error nasiabundo, que uno de última podría encontrarles alternativas o soluciones, estamos hablando de enfermedades. Alrededor de eso siempre hay enfermedades. ¿Cómo está viviendo los días previos a lo que se ha denominado el 8N? De la misma manera que voy a vivir el 9N. A mí no me da nada, no me significa nada. Hay una parte de la sociedad que seguramente debe tener alguna cosa por decir y que hay que escuchar, si hay algo por decir. Seguramente lo hay una parte de la sociedad, porque cuando uno dicta políticas públicas, en este caso la Presidenta de la Nación y todos aquellos que acompañamos sus políticas públicas y la aplicación y la implementación de políticas públicas, somos conscientes que no todos van a estar de acuerdo. Cuando nosotros decimos que sostenemos el nivel del salario y el mercado doméstico y nos vamos por metas de inflación, es toda una definición, si a la par de eso le sumamos que sostenemos un tipo de cambio administrado que permita asentivos a la demanda, que nos garantice que no vamos a tener problemas sociales por una devaluación, sino que vamos a soportar en todos los casos la restricción del ahorro por vía del dólar, nos hacemos cargo de una deposición política. Ahora hay gente que puede no estar de acuerdo, bueno, si no están de acuerdo y quieren manifestarse, el artículo 14 se los permite. Mi preocupación en este caso, a esta pretendida definición de un día determinado con un nombre determinado, no me da mucho más que lo que es aquellos que tienen derecho a expresarse y que lo hagan y es una libertad que conquistamos entre todos, ellos también la conquistaron junto con nosotros, yo me puedo quejar de lo que yo quiero y ellos de lo que ellos quieren, y hay una parte, la extrema derecha, que está financiando todo un proceso de la mano de Clarín, fundamentalmente por lo que significa sus complicaciones en términos del no haber desinvertido lo que tendría que haber hecho por el artículo 61 de la ley de medios audiovisuales, y que incentiva 24 horas al día, lo mismo que la Nación y con cosas que complican y que agreden a unos y a otros, veían la Nación en el día de ayer esa nota del IACH o de antes de ayer agraviando a la comunidad judía como si fuesen los responsables del manejo del dólar azul, todas esas cosas sin sentido, y a eso sumado a la extrema derecha los que están ligados a una parte de la sociedad rural, no todos, nunca generalizo porque sería incorrecto, pero una parte ligada a la sociedad rural, una parte ligada a la Fundación Pensar, que yo sé que ustedes entrevistaban ayer, y que los titulares seguramente no tienen nada que ver desde el punto de vista de la carne y de la acción, sino desde el punto de vista del financiamiento, uno sabe quién los está financiando. Ayer estuvo Iván Petrela, ¿quiere escuchar lo que dijo ayer Iván Petrela? Le preguntamos a Iván Petrela de la Fundación Pensar ayer sobre lo que usted había dicho, que financiaban la marcha del 8N. Esto decía ayer Iván Petrela. Lo voy a decir con un poco de humor y sin ánimo de faltarle el respeto al senador Fernández, además sé que el senador tiene sentido humor porque lo he escuchado, pero es una anibalada lo que dice. Digamos, claramente la Fundación Pensar no es la cámpora, no hacemos movilizaciones, no tenemos micros, no hacemos escraches. Nosotros trabajamos en dos cosas. Trabajamos en el armado de planes de gobierno a nivel nacional y trabajamos en incorporar equipos técnicos pensando también en un gobierno a nivel nacional del PRO. O sea, hacemos un trabajo que es académico, intelectual y técnico. Lo digo claramente al televidente, mírenme a mí, ¿tengo pinta de alguien que puede movilizar multitudes? Claramente no, no es cierto. Bueno, Iván Petrela. A mí no me causa ninguna gracia lo que dice, él cree que es gracioso porque se defiende de lo que yo sé que está sucediendo. Porque yo no le estoy diciendo, a mí me dice o no, yo supongo. Yo digo, yo sé, yo sé por qué, cómo lo financian. Porque las redes sociales las trabajo desde hace muchos años. Y porque el nivel de trabajo que nosotros venimos haciendo con un montón de gente militante con nosotros, nos hace conocer un montón de lugares que ellos pisan, no sé si este señor, no lo conozco ni tengo por qué calificarlo ni descalificarlo. ¿Qué han detectado en las redes sociales? Quienes son los que están financiando. Le acabo de mencionar, una gente que forma parte de la Comisión de la Sociedad Rural, vuelvo a insistir, no generalizo, gente de la Fundación Pensar, sé que ha puesto dinero, tienen un montón de pibes preparados trabajando generando identidades falsas tanto en Twitter como en Facebook. ¿Qué significa esto? Y que con eso se multiplica un montón de cosas de lo que realmente no tienen para motorizarlo. Pero son cosas de ellos, a mí me tiene sin cuidado, yo lo que digo es no callarme la boca, decir quiénes son, son ellos, es esta fundación. Si les una anibalada espectacular, entonces es la mejor que me salió, porque no tengas duda que nosotros sabemos lo que está sucediendo. ¿En algún momento lo habían denunciado a ustedes? ¿Como que los blogueros K no existían y eran financiados? Los blogueros K son blogueros y nosotros nos juntamos alguna vez con ellos. Está firmado esto, la verdad, no sé por qué tengo que explicarlo, pero está firmado. Nos reunimos con ellos, y lo que yo planteaba es si tienen vocación de que trabajemos juntos en hacer cosas, nosotros por ahí podemos hacer alguna cosa que nos una más, que es qué puede ser, y por ahí capacitaciones técnicas de alguno, como trabajamos casi todos en Jumbla, por ahí podemos hacer algún trabajo común que nos permita buscar cosas nuevas, alternativas nuevas en términos de programación, de cosas de esas características, ¿qué tiene más? ¿Dónde está el error? Ahora, esto por supuesto fue convertido por Clarín, por La Nación, por Perfil, y en él les van a dar plata, en Twitter los pibes se les mofan y le dicen, che, yo no cobré, mándenme la mía y cosas por el estilo. Ahora, detrás de las consignas, que son variadas las consignas para mañana, ¿no? A la corrupción, a la impunidad, a la injusticia. La de la anterior decían, puta la presidenta, llego a la presidenta, deseaban la muerte de la presidenta cientos de veces, festejaban la muerte de Néstor, hubo una señora paquetísima que decía que para tener hijos solamente había que tener plata, un señor que decía que él era golpista por la democracia, un oxímoron fenomenal que seguramente no debe saber ni lo que es un oxímoron, pero digo, todo este tipo de cosas las vimos ya y esa gente la que está motivando. Yo veo los mails porque como nosotros sabemos lo que están haciendo, nos metimos adentro de sus propios grupos, con lo cual vemos los mails que mandan y lo que dicen, no al fútbol para todos, no a la asignación universal por hijo, la agresión es contra el tipo común, no es una agresión contra el gobierno, el gobierno del 9 se levanta para seguir trabajando con sus políticas públicas y son aquellas que la presidenta de la Nación de Cine indique, no vamos a cambiar por esa posición. Bueno, a eso iba la pregunta porque muchos sostienen y dicen, bueno, el gobierno, lo dice la oposición, el gobierno tiene que escuchar, el gobierno tiene que hacer... Y la oposición también lo dijo, también lo dijo en las propias cámaras, cada vez que creyeron que nosotros íbamos por legales equivocados, no nos acompañaron cuando trajimos las AFJP al gobierno, al manejo del Estado, tenían 80.900 millones, hoy son 210.000 millones, no nos acompañaron cuando le dimos la movilidad a los jubilados, no nos acompañaron, más de cerca del 30% cada uno de los años, ya en este año 2012 va a ser más o menos acercado al 30%. No nos acompañaron cuando... Bueno, no nos acompañaron con la movilidad, pero sí metieron el 82% móvil que es impagable. Todas las acciones que se los necesita para hacer políticas de fondo, no están. Yo lo decía, cuando tratamos el presupuesto nacional, siempre hay dos o tres de los que son dependientes de Mañeto, empleados de Mañeto, que terminan diciendo, ustedes imponen la mayoría. Y no será al revés, que ustedes no están dispuestos a acompañarnos nunca, porque cuando tienen posiciones tomadas que son contrarias al gobierno y que se van a oponer con vocación porque tienen posiciones contrarias, levantan las dos manos y las dos patas. Pero cuando tienen posiciones que son parecidas a las del gobierno, se abstienen de votar. Uno ya la tiene conocida, entonces yo no me como más esa de que me hagan el culpable por tener mayoría. Por tener mayoría hay que ejecutar políticas y dictarlas y llevarlas a la práctica. Ahora, Aníbal, no hay posiciones por así, por ejemplo, las que hizo el diputado Larroque la semana pasada. Pero el diputado es eso. Narcosocialismo. El diputado es un diputado de la Nación. No saquemos las palabras del contexto y fue parte de un debate al que yo no pertenezco y no me voy a meter. Tengo preguntas y lo hubiera dicho yo, seguramente no. Pero no me meto, es un debate de diputados de la Nación. Bueno, pero yo no lo he hecho. También no se lo estoy diciendo. En el mismo momento estábamos debatiendo. En el mismo momento estábamos debatiendo. Digo, algunas de estas calificaciones también crean... Pero Gato, en el mismo momento estábamos debatiendo en la Cámara de Senadores. Nosotros no hemos descalificado a nadie. Si ellos sintieron que ese debate fue una descalificación, porque yo no entiendo el por qué pasa por ese lugar y no lo saco de contexto y no me meto en el debate de los diputados. Pero en el debate de senadores nadie dijo una palabra semejante característica y nosotros terminamos de concluir con el presupuesto nacional como a las 6 de la mañana. explicamos hasta el último punto que nos quisieron escuchar, está en el blog mío, www.nibalfernandez.com.ar pueden ver el debate como le contestamos punto por punto a que nos plantearon y dijimos, mire, las variables son las que ponemos nosotros. ¿Por qué razón? Porque la Presidenta es una, la eligió el 54% de los argentinos y ella es la propia Ministro de Economía de este país. No hay nadie que tome decisiones políticas por ella. Déjeme terminar. Y en ese marco ella elabora su presupuesto con sus variables. Define cuánto es la estrategia de su inflación, de su dólar, a cuál es el producto bruto interno que aspira a llegar y cuál es el nivel de gasto y de ingresos que va a tener. Siempre, esto lo digo por experiencia docente, uno trabaja con condiciones pesimistas, bien pesimistas para que siempre usted tenga oportunidad de mejorar y no tenga complicaciones. Si circunstancialmente apareciera lo que pasó con Lehman Brothers en el 2009, usted no tiene que agarrarse la cabeza porque no sabe cómo salir del nivel de gasto programado. Bueno, esto es lo que explicamos. Ojalá no, Dios y la Virgen quiera que no vaya bárbaro, pero si no fuera bárbaro, nosotros tendríamos el tema resuelto por ser cuidadosos que desde el 25 de mayo del 2013 esa preocupación, esa garantía y seguridad en términos fiscales la hemos sostenido y no la pensamos abandonar. No hay mucha soberbia a veces cuando ustedes dicen ganamos con el 54%, tuvimos el 54%, digo, en eso no hay como decir... Yo pregunto, ganamos y no escucho a nadie. Quirmes empató con Colón y hizo dos goles, empatamos con Colón, yo no tengo derecho a decir que empate con Colón, no tengo derecho. Bueno, y si sacamos el 54% de los votos, no tengo derecho a decir que sacamos el 54% de los votos. pero digo, eso nos hace caer El 54% por el sistema nos da una cantidad de legisladores determinados. En la Cámara de Diputados porque en la Cámara de Senadores la mayoría se lleva dos, la minoría se lleva un artículo 54 de la Constitución. Tenemos el nivel de legisladores que tenemos, nosotros no discutimos este tema, cuando ellos circunstancialmente tuvieron la mayoría, no lo supieron aprovechar porque no sacaron ninguna norma, nada sacaron. Evidentemente entonces era una bolsa de gato con un perro adentro que no sabían ni siquiera para dónde agarrar. Nosotros tenemos una decisión política que va detrás de quien conduce el movimiento nacional peronista que se llama Cristina Fernández de Kirchner y ella toma decisiones políticas que nosotros avalamos acompañándola con las decisiones que el Congreso toma y que a mí nadie me las puede prohibir. Esos que dicen no, la disciplina partidaria, yo no tengo disciplina partidaria, yo pertenezco a un proyecto que lo conduce la Presidenta de la Nación y si ella me da instrucciones de determinada característica que está en el mismo sentido de lo que yo pensé toda la vida y que es más o menos lo que Juan Perón nos enseñó con su magisterio conceptual, la voy a seguir acompañando y me hace gozar poder acompañar a la Presidenta en sus decisiones. Han desfilado en los últimos programas muchos economistas, algunos muy racionales, Aldo Piñanelli que es peronista, que comparte algunos criterios, pero por ejemplo Aldo Piñanelli dice, comparte muchos criterios del plan económico, pero Aldo Piñanelli dice bueno, el gobierno tiene errores de gestión, tiene fallas de gestión y muchos de los problemas de la economía de este año han sido generados por el mismo gobierno. Podríamos haber estado mucho mejor, dice, pero se ha generado este estancamiento. Sí, con el diario de lunes todo lo gana en el PROD. Con el diario de lunes todo lo gana en el PROD. Yo le tengo cariño a Aldo porque es un amigo, hemos trabajado juntos mucho tiempo, pero yo también lo miro como miro a otros economistas donde muchos revolean sus números y después que vieron la jugada nos quieren contar cuál es la verdad. La primera no la cuentan porque de las FJP nadie habla, que de 80.900 millones pasamos a 210.000 millones y nadie lo quiere contar. De los niveles de ordenamiento que ha tenido la Argentina, de una deuda del 156% del Producto Bruto Interno o de un Producto Bruto Interno o la Presidenta sacó arredrado del Banco Central porque no podíamos pagar con las reservas, reservas que en Basilea nos pagan medio punto de interés por año y nos querían hacer tomar préstamos a nosotros en el exterior a 14 puntos de interés por año. Es de locos eso. Entonces lo que hemos hecho formalmente es resolverlo pagando con nuestras reservas y después volver a acumular y las respuestas están a la mano. Estamos en casi 47.000 millones de reservas. ¿Me permite un minuto, Aníbal? Sí, ¿cómo va? Vamos a una comunicación telefónica. Está Néstor Nicolás, de Nicolás, que es del área subsecretario de emergencias del gobierno de la ciudad. De Nicolás, buenas noches, ¿cómo le va? ¿De Nicolás, me escucha? ¿Está en línea o no? Bueno, retomamos la comunicación para ver el nivel en estos momentos de la ciudad, cómo está y si hay algún tipo de resolución por el tema de la basura por sobre todas las cosas. ¿el tema de las restricciones al dólar, cepo al dólar, le llaman a los cepos? No hay. Si ya llevamos pagado a esta fecha más de 85.000 millones de dólares en importaciones, en deuda y en salidas al extranjero, cepo no hay, no existe esa palabra, no existe ese término o una definición de esa característica. pero las acabo de explicar las restricciones. Ahora, ¿usted cree que era necesario? Déjeme terminar, nosotros no estamos buscando una meta de inflación, estamos defendiendo el nivel del salario y estamos defendiendo el mercado doméstico y tenemos una flotación administrada porque precisamente es imperioso sostener el nivel del ingreso de los productos del exterior que son componentes de los productos fabricados en Argentina. Argentina no fabrica camiones, mejor dicho, fabrica camiones pero no fabrica chasis ni bloc de motores, si no los importa no fabrica camiones, los tiene que pagar, una parte es eso y las exportaciones que tienen que ser competitivas con lo cual es un equilibrio permanente el que tiene que ir sosteniendo la Presidenta de la Nación y el Banco Central seguramente en esta decisión. Y nosotros no nos aportamos de esa posición porque la flotación administrada nos permite seguir incentivando la demanda. Ahora, nosotros entre un problema social severo como el que ha habido en Argentina históricamente y restringir el acceso al dólar, es tomado esta posición y nos hacemos cargo para que tengamos una idea el 4% del Producto Bruto Interno representó en el 2011 la tenencia de la divisa para que la gente lo entienda en Brasil por cada brasilero que hay hay 7 dólares en billete que tienen guardado en el colchón por llamarle de alguna manera en la Argentina son 1.300 dólares ¿de dónde se sale? si nosotros no emitimos dólares cuando tenemos que pagar todo esto que estoy diciendo las importaciones las deudas o las salidas al exterior ¿con qué se pagan? con dólares ¿de dónde se obtienen? de la balanza comercial si no somos cuidadosos con este tema no tendríamos los dólares para pagar este tipo de situaciones ¿usted cree que hubo en algún momento sobre todo octubre noviembre del año pasado una búsqueda de condicionamiento a la presidenta o un intento de devaluación fuerte? ¿ha habido varias corridas donde todos se jugaban que atrás la corrida la presidenta de la nación débil como se la conoce a la presidenta de la nación no iba a soportar la presión y iba a dar una devaluación y eso no va a suceder porque si algo que la presidenta no tiene es debilidad y la presidenta en esto es durísima y la posición que ha asumido en defensa del salario del mercado doméstico es contundente y para eso hay que seguir insistiendo sobre el dólar administrado y bueno y si la situación es que no hay dólar para atesorar no hay más dólar para atesorar y nos hacemos cargo de la decisión no gusta bueno tendrán derecho a quejarse ahora hay algunos sectores de la economía argentina que sostienen que hay que hacer un retoque cambiario bueno pero precisamente la presidenta la que está estudiando sus situaciones y ya verá cómo son las situaciones y las condiciones y ella cree oportuno y conveniente hacer ese cambio yo no lo descarto pero tampoco puedo hablar de ello porque no formo parte de esa decisión ni creo que nadie forme parte de esa decisión debe ser un tema que ella lo manejara al máximo nivel con sus colaboradores que están ordenando y administrando y monitoreando lo que va sucediendo con este tema permítame un minuto bueno usted venía al Senado recién también que era un caos ¿no? para llegar le explicaba y la explicación que dio el funcionario de la ciudad es la misma que le acabo de dar yo al haberse caído esa línea de bosques a costanera lo que hay que hacer es mutar hacia la otra línea y en el pico si uno hiciera estas cosas en forma introspectiva lo que provocaría es más complicaciones que soluciones hay que ir pasándola una por una para no hacer complicaciones mayores y eso es lo que se va viendo se va a ir observando en las próximas horas sin inconvenientes ahora ¿por qué usted cree que hay muchos reclamos al gobierno nacional y aparentemente pocos reclamos al gobierno de Macri? porque lo blindan a Macri porque lo blindan a Macri porque Clarín Nación y Perfil no hablan de Macri no se toma aquí no se toca Macri el funcionario yo no cuestiono a los funcionarios porque normalmente uno ve que se pone en empeño y tiene la vocación de hacerlo si no le dan las instrucciones si no le dan las herramientas es muy difícil resolverlo salvo que hayan educado a las ratas yo no veo como resuelven el tema de tres días de basura en la calle sin ratas afuera es imposible eso pero la realidad que lo que digo es que no ha habido vocación por parte de soluciones de fondo en esto no ha habido vocación de encontrar alternativas y tiene suerte que no ha llovido porque si encima a esta complicación se le agrega la lluvia en los sumideros las complicaciones o las conclusiones que tendríamos serían catastróficas entonces digo bueno pero Macri se queja de que el gobierno que ustedes no lo han ayudado con qué no le dan las herramientas qué herramientas si él tiene que gobernar el tema del Arroyo Vega dijo que tiene que tener los avales del gobierno nacional pero si tiene cuatrocientos y pico de millones parados colocados a plazo fijo porque no sabe qué hacer con ese dinero que es el dinero que habían pedido para la ampliación de subtes y demás cosas de qué está hablando la verdad es que no tienen gestión y cuando no tienen gestión la conclusión es honesta no tiene solución al tema no se puede hablar de otra manera y le vuelvo a decir no cargo las tintas sobre los funcionarios que seguramente tienen toda la vocación de hacerlo y seguramente este muchacho debe estar trabajando hasta altas horas de la noche no le cargo las tintas a él la responsabilidad del jefe de la ciudad que es el que tiene que pensar políticamente cómo resuelve este tema y roguemos que esté resuelto porque dicen que el viernes hay previsto lluvia para la noche roguemos que esté resuelto para esa tienda Aníbal gracias por estar con nosotros muy amable bueno Aníbal Fernández ex jefe de gabinete senador nacional pasó esta noche aquí con voz propia vamos a